¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Eh? ¡Mario! ¡Here we go! ¡Yahaa! ¡Oh, yeah! Pero que demonios fue... ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Pero si es mi viejo amigo Luigi! ¿O era... bebé Luigi? Perdona, no veo ninguna diferencia. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que me atrapaste en un cuadro por toda la eternidad? ¡Qué gracioso! Pero ¿sabes qué? ¡Me escapé! Y ahora el que va a pintar aquí soy yo. Voy a pintar todo de rojo. Sí, fui yo quien destruyó la luna oscura. Esta poderosa corona me ha facilitado las cosas. ¡Ja, ja, ja! Y ahora que tengo a todos los más fantasmas del Valle Sombrio bajo mi control. ¡Es hora de que todos ustedes se conviertan en mis súbditos! Y creo que tú y tus amigos van a quedar perfectos. Colgados de las paredes del salón de mi trono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Derrota al Rey Boo! ¡Wow! ¡Ok, ok, ok! ¿Cómo rayos hago esto? ¡Las pelotas no le pegan a él! ¡Wow! Ok, piensa en algo, piensa en algo. ¡Ja, ja! ¡Lo distraigo para que le pegue! ¡Ah! Esto no salió como yo esperaba. Ok, necesito pensar en algo urgentemente. ¡Aaah! ¡Au! ¡Eso dolió! Ok. Sí, ahí, 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 ahí. ¡Perfecto! ¡Aja! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué buen golpe! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Un sapo? ¡Ja! Ok. ¡Te tengo! ¡Perfecto! ¡Aaah! ¿Cómo hiciste eso? ¡No! 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 ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo se supone que voy a derrotar algo así? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Es demasiado fuerte! ¡Ay, no! ¡Tenía que escoger esto! ¡Uy, eso estuvo bien! ¡Ah, no! ¡Au, guau, guau, guau! ¡Ok, ok! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hola, qué va a hacer! ¡Ay, no! ¡Succiona, succiona, succiona! No puedo succionar Ok, ok, ok Piensa, piensa ¿Qué rayos hago? ¡Ah! ¿Y eso de qué sirvió? ¡Ah, ya sé! No, espera ¡Vamos, Boo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, no le dio! ¡Oh, oh! Ok, espera Espera, perfecto, perfecto ¡Ey! No, ahí, ahí te quedas ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay, rayos! ¡Oye, Boo! ¡Uh-oh! ¡Aaah! 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 ¡Eso dolió! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Ok, tranquilo, tranquilo Haz que venga acá ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡En serio! ¡Odio esta parte! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Y ahora oscuro! ¡Esto no está chido! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ah! ¡Yo ni esta parte! ¡Es la peor de todas! Tú de plano no te rindes, ¿verdad? Ok, ¿ahora qué? ¡Eso es demasiado! ¡Ya! Ok, ok, ok ¿Qué es esto? ¿Un pico? ¿Pero de qué servirá? ¡Vamos! ¿Dónde caen las pelotas? ¡Pelotitas! ¡Ajá! ¡Acá! ¡Oye, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mira! ¡Ahí te tengo una sorpresa! ¡Sorpresa mugroso! ¡Vamos, vamos! Ven, ven, ven con papá Ahí estás, ahí estás, perfecto Tú quédate ahí, compadre Tú quédate ahí ¡Ay, no es posible! Ok, ok, ok Oye, ¿y si te llevas de una vez esos picos? Tranquilo Tranquilo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde caen las pelotitas? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Sácate a volar! ¡Derrotamos al Rey Boo! ¡Por fin! ¡Ah! ¿En serio? Eso... Eso fue inesperado Y ciertamente algo fácil pero épico al mismo tiempo Ok, tomemos esto ¡Oh! 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 ¡Yff! ¡Hum! ¡I did it! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yuhuu! ¡M-Mario! ¡Woo! ¡Mario! ¡Oh! ¡Yes! ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo yo? ¡Wow! Eso sí que es honorable. ¡Ok! ¡Hagamos esto! ¡Woo! ¡Mario! ¡Ah, Luigi! ¡You save Mario! ¡I did it! ¡Way to go! ¡Number one! ¡Ah! ¡Oh, shoot! ¡Oh! 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 Ah, oh, 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 oh. Ah, thanks my bro. Thanks, Mario. Oh! Oh, oh, oh. Hmm. Oh, okay. Hmm. ¡Ah! Oh, nice. Mmm. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Misión cumplida. El susto final. Hicimos 6 minutos con 9. Tuvemos un fantasma y perdimos demasiada vida, así que dudo mucho que me den oro. Exactamente. ¡Plata! Nada mal. Bien, veamos qué pasa ahora. Los créditos. Vaya, qué buen juego. Realmente está espectacular. Este simple juego vale la pena comprar todo el 3DS y todo el relajo de estar pagando los juegos. De verdad, está impresionante. Me gustó muchísimo. Está mucho mejor que el 1, eso sí. Tiene más historia. Y me encantó la profundidad que tienen los personajes de Mario y Luigi, cosa que nunca vemos más que en Super Mario Galaxy. Entonces, es algo bastante chido en lo personal. Me gustó muchísimo. Lo único que no me gustó fue que los personajes son más caricaturescos. En el original son mucho más oscuros. Pero fuera de eso, el juego está brutal. O sea, está muy, muy chido. La música, los escenarios, los niveles, todo está muy padre. En un principio dije, ah, está bien repetitivo. Y después dije, no manches. Qué juegazo. De verdad, está impresionante. Los gráficos tampoco son una gran cosa, pero pues estamos hablando del 3DS. A mí me hubiera encantado que saliera en el Wii U. Es una lástima. Y se me hace una tontería porque el primero salió para GameCube, no para Nintendo 10. Entonces, bueno, cada quien. Ojalá lleguen a sacar una versión remasterizada para Nintendo Switch. Eso estaría muy, muy chido. Fuera de eso, pues, yo creo que la calificación que le llegaría a dar sería un 8.5 o un 9. Porque de verdad lo disfruté muchísimo. La música, escuchen esa música. Está impresionante. De verdad, está impactante el trabajo que le pusieron. Y, pues, bueno, no me queda nada más que decir. Gracias por haberme acompañado en esta guía. Esto aún no termina porque vamos a hacer gameplay en línea. De todas las misiones en línea. Con nuestro amigo Toto y tal vez con alguno de ustedes, los suscriptores. Y, pues, también faltan los especiales donde les contamos sobre todos los secretos de cada mansión. Así que sigan con nosotros. Ya saben que para ver el siguiente video o el anterior video, pueden darle click en siguiente video o anterior video. Aunque, bueno, tal vez alguno de ellos los lleve a la guía completa para que puedan ver toda la lista de videos. Yo me despido por ahora. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Alex Herrera. Y a nombre de todos aquí en Redshock Inc. Nos despedimos. Y en caso de no volvernos a ver en todo el día, amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Con broche de oro, le quiero mandar un saludo a Ángel México 3DS, Sans el Esqueleto, a Mateo, Isaac González, Yuko Cho Nava, Wilmer Pargas, Samuel Arturo Montes, Oscar Gabriel Fajardo, Eduardo Hernández, Ángel Emiliano Hernández, y con una mención especial para nuestro amigazo, Lalo Telles. Les agradecemos a todos sus visitas, y recuerden que para ser saludados solo se puede compartiendo nuestras publicaciones en Facebook de manera pública, o bien retuiteando nuestros posts. ¡Y listo! Así de sencillo. ¿Te gustó nuestro trabajo? Entonces ayúdanos a continuar creciendo, con un solo me gusta, compartir nuestros videos o suscribiéndote, nos haces un gran favor. Por cierto, cuando lo hagas, da clic en el engrane y selecciona la casilla de recibir notificaciones de este canal, así serás el primero en ver nuestros videos. También puedes descargar nuestra app, la cual encuentras en el link que está en la descripción, e instalándola dando clic aquí. Si quieres platicar con nosotros, recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si todavía nos acompañas, nos encantaría invitarte a ver más contenido del canal. Tenemos desde cortometrajes hasta reportajes y curiosidades. Simplemente da clic en la sección de tu interés o entrando desde los links que están en la descripción y voilà, ya estás del otro lado. Te damos las gracias de parte de todos aquí en Red Shock, y en caso de no volvernos a ver en todo el día, amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Mario! 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 pero que demonios fue que está pasando o no y ah ah oh ah 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 ¡Ah! 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 ¿Huh? ¿Huh? ¡Ah! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Pero seas mi viejo amigo Luigi! ¿O era bebé Luigi? Perdona, no veo ninguna diferencia. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que me atrapaste en un cuadro por toda la eternidad? ¡Qué gracioso! Pero ¿sabes qué? ¡Me escapé! ¡Y ahora el que va a pintar aquí soy yo! ¡Voy a pintar todo de rojo! ¡Sí! ¡Fui yo quien destruyó la luna oscura! ¡Esta poderosa corona me ha facilitado las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora que tengo a todos los más fantasmas del Valle Sombrío bajo mi control! ¡Es hora de que todos ustedes se conviertan en mis súbditos! ¿Sapo? ¡Ah! ¡Ok! ¡Te tengo! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es así! ¡Cu kickass! ¡Es algo ocurre! ¡Oh rayos, oh rayos, oh rayos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A la fregada el dinero! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo se supone que voy a derrotar algo así? ¡Creo que tú y tus amigos van a quedar perfectos, colgados de las paredes del salón de mi trono! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Derrota al Rey Boo! ¡Wow! ¡Ok, ok, ok! ¿Cómo rayos hago esto? ¡Las pelotas no le pegan a él! ¡Wow! ¡Ok, piensa en algo, piensa en algo! ¡Ja ja! ¡Lo distraigo para que le pegue! ¡Ah! ¡Esto no salió como yo esperaba! ¡Ok! ¡Necesito pensar en algo urgentemente! ¡Aaah! 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 ¡Eso dolió! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué buen golpe! ¡Ah! 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 ¡Qué está pasando aquí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Es demasiado fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía que escoger esto! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Ya se estuvo bien! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Oh! Ok! Ok. ¿Y eso de qué sirvió? Ah! ¡Ya sé! ¡Succiona, succiona, succiona! No puedo succionar Ok, ok, ok Piensa, piensa ¿Qué rayos hago? ¿Y eso de qué sirvió? ¡Ah, ya sé! No, espera ¡Vamos, Boo! Ven, 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 ven ¡Ay, no le dio! ¡Oh, oh! Ok, espera Espera, perfecto, perfecto ¡Ey! No, ahí, ahí te quedas